Ujú, 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 ujú Órale güey, ustedes no son de nada Nosotros somos los que gastamos los dinero en las barras Bebemos las verdaderas tequilas Ustedes son unos pinche putos culeros arrancados todos Deja de hacer paquetes, deja de hacer paquetes Deja de hacer paquetes Porque yo estoy en la silla, porque yo estoy en la silla Y tú no estás en la silla Deja de hacer paquete, deja de hacer paquete Deja de hacer Ay, ay, ay Paquete Porque yo estoy brillando, porque yo estoy brillando Y ustedes, palomos, se quillan ¿Y qué es esta vaina? ¡Córtalo, córtalo, DJ! ¿Qué diablo es esto? ¿Qué puta chingada es esa vaina? Díselo, tuérculo gourmet El hombre que oye de en bau es pájaro Esa vaina es para pájaro, es que es meneándose en la discoteca El hombre va a la barra y baila ranchera y pide tequila No me hable de que de en bau, eso es para pájaro Yo soy Yerciel, guerrero musical Y canto hasta en mexicano Y tu eto de en bau, cero Y tu eto raperito A mí me maman los ¡A luz! A luz A luz A luz A luz A luz A luz